Una de las primeras cosas que vemos al mirar una imagen SAR es el aspecto ruidoso que tiene. Presenta un ruido parecido a lo que se denomina en procesado de imagen ruido de sal y pimienta. Lo que vemos son que en una zona aparentemente homogénea vemos unos píxeles muy claros y otros píxeles muy oscuros. Este ruido es característico del radar y en general de todos los sistemas coherentes y es lo que se conoce como ruido speckle. Cabe destacar que el speckle no es en realidad un ruido, es una medida electromagnética que puede repetirse por lo tanto, pero el problema es que como no tenemos medida de medir el origen causante de este speckle, a la hora de procesarlo se va a tratar como un ruido y se habla siempre de ruido speckle, aunque estrictamente no es un ruido. El speckle es un fenómeno que aparece en todos los sistemas coherentes, ya que es una combinación constructiva y destructiva, una combinación coherente de todos los targets individuales que nos vamos a encontrar en cada celda de resolución. Por lo tanto, en algunos píxeles encontraremos que estas distintas contribuciones se van a sumar constructivamente produciendo un píxel muy brillante. En otras zonas, algunos se sumarán, otros se restarán y producirán un brillo medio o un radar cross-section medio. Y en otros píxeles encontraremos que esta suma será más bien destructiva y acabaremos teniendo un píxel muy oscuro. Y todo esto dentro de zonas aparentemente homogéneas. Estadísticamente hablando, el speckle puede considerarse como un ruido multiplicativo. Por eso tiene este efecto tan marcado en la imagen. Ahora bien, el speckle no es ruido y por tanto, la información sobre la imagen, la información sobre, en este caso, la sección radar o el sigma-not, la podemos encontrar en la estadística del speckle. Para extraer esta información, lo que se hace es ir a los momentos de segundo orden, lo que es básicamente hacer un promedio de la intensidad radar, lo que es la amplitud al cuadrado de una SLC, y entonces podemos promediar un área en un área homogénea, distintos píxeles, ya que el promedio de esta intensidad se corresponde con el sigma-not medio de esa área. Este efecto de promediar se denomina multi-look y puede hacerse de distintas maneras. Una manera es directamente reducir el ancho de banda de la antena y combinar distintas aperturas de forma que obtenemos una imagen con mayor número de looks o puede hacerse directamente haciendo un filtrado espacial sobre la imagen. Al hacer un filtrado, es importante tener en cuenta que estamos perdiendo resolución. Por lo tanto, siempre hay un trade-off entre el nivel de ruido que tendremos y la resolución espacial. El hecho de realizar un promedio sobre la intensidad es un término importante y relevante desde un punto de vista estadístico porque corresponde al momento de segundo orden de la imagen SAR. Esto quiere decir que si en vez de promediar sobre la intensidad, hacemos un promedio sobre la amplitud o sobre la intensidad en escala logarítmica, vamos a obtener unos resultados que no son correctos. También es importante que el filtro que aplicamos sea un filtro de media porque este tipo de ruidos en procesado de imagen se suele utilizar un filtro de mediana que para este tipo de ruido de sal y pimienta suele dar un resultado visualmente mejor pero si hacemos esto con el radar, estaremos perdiendo información y estaremos introduciendo un sesgo en nuestra información porque la estadística del speckle no es una distribución centrada y por lo tanto el filtro de mediana introducirá un sesgo en nuestra medida. Por lo tanto, hay que realizar un promedio sobre la intensidad de la imagen SAR. A la hora de hacer un filtrado espacial sobre la imagen para reducir el speckle, lo que estamos asumiendo es la localidad espacial. Esto significa que estamos asumiendo que los píxeles en el entorno de un píxel dado van a seguir la misma distribución estadística. Esto no siempre es cierto. Podemos tener, por ejemplo, contornos y otras estructuras dentro de nuestra imagen que hagan que el entorno de un píxel no sea homogéneo y esto es lo que nos hace, en efecto, perder resolución espacial. Una forma de evitar esto es utilizar filtros adaptativos. Estos filtros lo que hacen es adaptarse a los contornos y a la estructura de la imagen para hacer un promediado solo de píxeles homogéneos. De esta forma, son capaces de reducir el speckle manteniendo en lo máximo posible la resolución original de la imagen. Algunas veces, sin embargo, nos dan una imagen SAR que ya viene con cierto promediado realizado. Nos dicen, por ejemplo, que la imagen es una imagen de 2 looks o de 4 looks o de 6 looks. Esto significa que ya hay un promediado previo y que en cada píxel tenemos un promediado equivalente al número de looks. Sin embargo, si nos dan una SLC, una imagen single look complex lo que tenemos es que no hay ningún tipo de promediado previo y, por lo tanto, el ruido que encontramos en cada píxel es el propio speckle que tiene una variabilidad en términos de desviación estándar equivalente al valor del píxel. Por lo tanto, estamos hablando de un ruido con una desviación estándar muy grande. Otra forma de hacer el filtrado cuando tenemos series temporales de una misma escena durante mucho tiempo podemos decir, por ejemplo, en el caso de Sentinel tenemos una imagen cada 6 días otra posibilidad sería hacer un filtrado temporal es decir, en vez de promediar cada píxel con su entorno promediamos cada píxel en cada una de las adquisiciones en distintos instantes. En este caso, tenemos que tener cuidado porque lo que estamos asumiendo es que el sigma-not de cada píxel no cambia a lo largo del tiempo y esto no siempre puede ser cierto. Entonces, para hacerlo correctamente también habría que adaptarse un poco a la variabilidad temporal de cada píxel.